Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final eso no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes ausencia Y es que en mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mi tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Pero que qué es lo que vamos a hacer Si esto fue un juego Debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mi tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte 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 Necesitaba otras caricias para no ser Tu con el pelo suelto y yo con esas ganas Hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo Sé que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ir Y vas y ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Lo habría hecho todo diferente Pero yo teníamos un propósito Nada de eso fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime Si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime Dime si me echaste menos aunque hace algo que quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar Sin un fin Y yo sé que pasarán los años Y que en cualquier momento subes una foto en los brazos del extraño Y eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro el que te canta el cumpleaños Cuando sea otro el que te canta el cumpleaños Pero no te culpo El primer día nos unió Yo sé que dentro se te muere el corazón Una vez Dime que no A ver Dime que no Así es lo que te quería ver Dime Pero mi amor Pero ¿Cómo que mi amor? ¿Hasta cuándo siempre con lo mismo? Le estoy enseñando Le estás enseñando Le estás enseñando? Sí Perdóname Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto No es secreto Perdió Perdóname por no contarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mi Porque yo no puedo respirar sin ti Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Fue resultado falsas, odita sus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaban Nadie sirvió rogarte para que te quedaras Pero fue darte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieres Que vas a buscarme y vas a llorar Porque tu amiga más suplice valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie se abraza de todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieres Es que vas a buscarme y vas a llorar Y vas a llorar porque tu amiga más suplice valorarme Te vas a llorar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie se abraza de todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía Pero es que lo que vamos a hacer Te vas a extrañar Te vas a extrañar Te pasó lo que quieras que ibas a buscarme Y vas a llorar porque tu amiga más suplice valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Te vas a extrañar Te pasó lo que quieras que ibas a buscarme Y vas a llorar porque tu amiga más suplice valorarme Yo sé que nadie te hará lo que yo te hacía Porque en esas dos citas del amor Yo tengo una maestría Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Oye Oye Me están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito un beso De mi ex De esa persona que dejé por ti Y no estás soñando Estoy confirmando Que me arrepentí Estás en problemas La empiezo a extrañar Tal vez no te importe Pero es mi reporte Y también la verdad Quisiera buscarla y pedirle perdón Yo no digo nada Yo no digo nada Que no me lo ordene el corazón Y te contiré Para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves Y ya ves Te gusta prometer Y no cumplir Y no cumplir Un que entré en tu vida Y hoy me tengo que salir Y te encontré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Te encontré Y ahora me duele de alguien Mejor que tú Te voy a dejar para no volver Necesito a alguien que me haga feliz Como mi ex Jamás te di besos Con ojos cerrados Y quiero advertirte Que tu ausencia me hacen Los mandados Y te contiré Para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves Te gusta prometer Y no cumplir Un que entré en tu vida Y hoy me tengo que salir Y te encontriré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Como tú Sin esencia Me hubieras dicho Que no tenías ganas de enamorarte Tal vez Te hubiera dicho Que por favor buscarías en otra parte Ya ves Ya ves Pero dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que era solo objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para bien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Pero dijiste Que tú veías Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Y ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que era solo un juego de tu intimidad Me hubiera guardado Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Y si me valoraran Y si me valoraran Para otra persona Y si me valoraran Todo el amor Que sentí por vos Ya se ha alejado Como una flor Él se marchitó Y solo se ha quedado Y solo se ha quedado Y ya se ha alejado Como una flor Como una flor Él se marchitó Y solo se ha quedado 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 Sálvame, que no quiero estar así Quiero poder verte y volver a ser feliz Todo está dicho en mi corazón Que hoy está quebrado Fue por el amor que se fue de aquí Y solo me ha dejado Sé que pasará, pronto pasará Y estaré a salvo Y no sentiré esta soledad Que me está matando Sálvame, que no quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz Sálvame, que no quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz Pero que qué es lo que vamos a hacer Sálvame, que no quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida Toda una vida fraté A ignorar como no limpias Más saber me conformar A no tenerte a mi lado Ha sido absurdo Ha sido absurda agonía Perdón si no te suple amar No sé que me decías más Amores como el tú Yo sé que solo se viven una vez Solamente me queda A veces lo que fuimos un día Que agonía ¡Qué agonía! ¡Pero que qué es lo que vamos a hacer! ¡Ey! Toda una vida fraté A ignorar como no limpias A ignorar como no limpias Más saber me conformar A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te suple amar No sé que me decías más Amores como el tú Yo sé Solo se viven una vez Solamente me queda A abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! ¡Pero que qué es lo que vamos a hacer! ¡Ey! Perdón si no te suple amar No sé que me decías más Amores como el tú Yo sé Solo se viven una vez Solamente me queda A abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! Está claro que ahora sí te vas a ir Está bien si tú lo decidiste así Yo prefiero sufrir un par de meses tu partida A vivir aferrado a tu amor toda la vida De una cosa quiero que tú estés consciente Si me alejo de tu vida es para siempre Yo no puedo obligarte a que tú por mí suspires Ni pedir que me quieras porque eso no se pide Cuando yo te besaba Como nadie en este mundo me plegaba Y está claro que mi amor no lo mereces Y pa' mi mala suerte me está volviendo perderte Es mejor que te vayas Porque no se le hace daño a quien te ama Y si quieres de una vez desaparece Que un amor como el mío Te lo juro en esta vida No te llegará dos veces Oye Y por ser tan mala Me quedará solita Pero porque no que vamos a hacer Cuando yo te besaba Cuando yo te besaba Como nadie en este mundo me plegaba Y está claro que mi amor no lo mereces Y pa' mi mala suerte me está volviendo perderte Es mejor que te vayas Porque no se le hace daño a quien te ama Y si quieres de una vez desaparece Y un amor como el mío Te lo juro en esta vida No te llegará dos veces No te llegará dos veces Ya pasaron trece más Y mi fe Se escapó por la ventana Ya contestó el teléfono tranquilo Y no con aquella voz De escuchar que me enseñabas Aunque fue Otra más de tus mentiras Pero me quedé esperando y esperando Te has salido de mi vida Te busqué donde me han dicho Que te vieron Y me saludo tu ausencia Las miradas de la gente Te me vistieron De total indiferencia Estas ganas de abrazarte Sin tenerte Tienes mi cuerpo temblando Pues eterno de no verte Tienes mi cuerpo temblando Como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Y yo siento Que han pasado muchos años Tienes mi cuerpo temblando Pero me quedo que vamos a hacer Al principio Al principio un poquito Al principio un poquito Al principio un poquito me buscabas Y eso mal que había en a mí Me consolaba Me consolaba Que te desapareciste Que me desapareciste Como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas Solo han sido tres semanas Y yo siento Que han pasado muchos años Tienes mi cuerpo temblando Tienes mi cuerpo temblando Tienes mi cuerpo temblando Agradecerte Agradecerte que Hayas preferido Terminar Nuestras ilusiones Nunca se pudieron Combinar Gracias por hacerte ir Como te pago el favor Y ahora que no estás Por razones obvias Tengo buen humor Gracias por no estar conmigo Por hacer eso por mí Al principio estaba herido No quería vivir sin ti Ahora que sigo soltero Me volví muy popular Ya no me molestes Deja de llamarme A mi celular Vístete Date la vuelta Ya no quiero volver a verte No te me pongas Enfrente En pura ropa interior Pero lo hago Con la mano Además ya no me gusta Como luce Tu exterior Para que reflexionar Te di mil explicaciones Y te dije en mis sermones Es que iba a desaparecer No sé cómo me encontraste No sé cómo me encontraste Pero te advierto que el sexo Ya no lo vamos a hacer Ya no lo vamos a hacer Yo no sé Yo no sé con qué Yo no sé con qué o con quién Con todos menos conmigo Yo dejé de ser opción Y no es un invento Que hay otra persona En mi corazón Vístete Date la vuelta No quiero volver a verte No te me pongas Enfrente En pura ropa interior Pero lo hago Con la mano Además ya no me gusta Como luce Tu exterior Para que reflexionar Te di mil explicaciones Y te dije en mis sermones Que iba a desaparecer No sé cómo me encontraste Pero te advierto que el sexo Tú sabes que yo tengo otra Ya no lo vamos a hacer Ya no lo vamos a hacer Oye Yo no lo hago con la mano Ya no lo vamos a hacer Corazón A través de esta canción Solo quería que supieras Cómo me siento Era solo eso Solo eso Pero que qué es lo que vamos a hacer Sé que nada pasará Si mañana no me ves Y tengo que asimilar Que por esto Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Nunca fui tu prioridad Que no lo voy a sentir Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Que me diga en mi vida Y con mi vida no me ves Y con mi vida no me ves Y por primera vez No me toco llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza, que le digo en la ciudad Quiero tu desaparición Y tengo que asimilar, que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar, con un hombre normal Que puede estar sin ti, que no se siente más Y voy a sonreír, para que pase desapercibida Mi tristeza Con madurez, me voy a retirar Y por primera vez, prometo no llorar Y voy a sonreír, para que pase desapercibida Mi tristeza Se que nada pasará, si mañana no me ves Tendré que disimular, que si tú me siento bien Se que nada pasará, si mañana no me ves Tendré que disimular Con madurez, me voy a retirar Y por primera vez, prometo no llorar Y voy a sonreír, para que pase desapercibida Mi tristeza No me parece desapercibida Pensaste que iba a sufrir, que por ti yo iba a morir Pero ya ves que no fue así Porque según tú yo te amaba a ti Que por ti lloraba, que equivocaba estaba Mientras tú a mí me engañabas Con otro aquí en mi propia cama Crees que yo no me enteraba Y es que tú no me importabas Quiero que sepas que al igual que tú Yo también tuve un amor Que se hizo dueño de mi vida Y daba luz a mi luz y hoy Los dos te engañamos Pero estás perdiendo Porque ahora me amas Y yo no te quiero Fueron tantas lágrimas y sufrimientos Que en esta novela ahora soy el bueno Ya no te quiero Vente bien lejos Que mi corazón no aguanta más tormentos Vente por siempre Vente bien lejos de ti Y ojalá te encuentres Alguien que te haga sufrir Como lo hiciste con mí Oh no Mientras tú a mí me engañabas Con otro aquí en mi propia cama Con otro aquí en mi propia cama Crees que yo no me enteraba Y es que tú no me importabas Quiero que sepas que al igual que tú Yo también tuve un amor Yo también tuve un amor Que se hizo dueño de mi vida Y daba luz a mi luz y hoy Los dos te engañamos Los dos te engañamos Pero estás perdiendo Porque ahora me amas Y yo no te quiero Fueron tantas lágrimas y sufrimientos Que en esta novela ahora soy el bueno Ya no te quiero Vente bien lejos Que mi corazón no aguanta más tormentos Vente por siempre Lejos de ti Y ojalá te encuentres Alguien que te haga sufrir Como lo hiciste con mí Como lo hiciste con mí Pero que qué es lo que vamos a hacer Vente de mi lado Vente ya Que no quiero verte Vente de mi lado Vente ya Que no quiero verte Vente de mi lado Vente ya Que no quiero verte Nos engañamos los dos Pero que qué es lo que vamos a hacer Los dos te engañamos Pero estás perdiendo Porque ahora me amas Y yo no te quiero Fueron tantas lágrimas y sufrimientos Que en esta novela ahora soy el bueno Ya no te quiero Ya no te quiero Vente bien lejos Que mi corazón no aguanta más tormentos Vente por siempre Lejos de ti Y ojalá te encuentres Alguien que te haga sufrir Cómo me hiciste con mí Como me hiciste tú a mí Y yo no te quiero ¿Vente de mi lado? Y yo no te quiero Y tu saliste fundió mi galfío de metal Tu arrecife fue mi cama Y a mi norte di la espalda Y a tu puerto me entregué Y a tu puerto me entregué Y cuando más me importabas Te marchaste sin palabras Solo quisiera que siempre recordarás Cuando te amabas No tomaste mi amor en serio Cuando te amabas Con el eco de tu aliento sobrevivo Cuanto pesaba en ti Cuanto lloré por ti Y solo sal de tu playa quedó Resultaste ser pirata Mucho más que yo Y aunque tu garfio me hirió Aún yo sigo aquí Busco mi sol sin dejar De pensar en ti Y hoy regresas a mi vida Dibujando una sonrisa Como si nada pasó Como si nada pasó Como si nada pasó Pero en estar de pirata Mis pelas fueron izadas Solo quisiera que siempre Recordarás Recordarás Cuando te amabas Cuando te amabas No tomaste mi amor en serio Cuando te amabas Con el eco de tu aliento Con el eco de tu aliento Sobrevivo Cuanto pesaba en ti Cuanto lloré por ti Y solo sal de tu playa quedó Resultaste ser pirata Resultaste ser pirata Mucho más que yo Cuanto te amabas No tomaste mi amor en serio Cuanto te amabas Con el eco de tu aliento Sobrevivo Pero que quiero que vamos a hacer Cuanto te amabas Te olvidaste de mi vida Cuanto te amabas Y no te importó el amor Que yo por ti sentía Cuanto te amabas Cuanto te amabas Cuanto te amabas No tomaste mi amor en serio Cuando te amabas Cuanto te amabas Cuanto te amabas Quedarme a tu lado No me dio buen resultado Siento decirte que al final Eso no ha funcionado Cuanto te amabas Siempre fuiste tu Siempre fuiste tu Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amabas Te amabas Te amabas Y ahora solo resentimiento En mi tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad Hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias Para olvidarte Si esto fue un juego Debiste por lo menos Regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tu Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amabas De verdad Y ahora solo resentimiento En mi tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad Hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias Para olvidarte Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad Hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias Para olvidarte 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 Para olvidarte Le dije al cielo que te fuiste Y empezó a llorar Seguro a llorar Seguro se acordó Seguro se acordó del día En que te conocí Tú con el pelo suelto Y yo con esas ganas Hacerte reír Buscando mil maneras Pa' no ser de nuevo Sé que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele Me duele Cada que me acuerdo De tus besos Me duele Porque el tiempo va de ir Y va sin ruta De regreso El día que le borraste A mi contacto El corazón Ese día me borraste El corazón Y si pudiera Hacer algo diferente Lo habré hecho Todo diferente Pero yo teníamos Un propósito Nada de eso Fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte Que no soy perfecto Y ahora que estás sola Dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber Si te duele lo mismo Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte Todos mis defectos Ahora que estás sola Dime si me echaste menos Aunque sea lo que Quiero saber Si te duele lo mismo Que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti Y yo sé que pasará En los años Y que en cualquier momento Subes una foto En los brazos De un extraño Y eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro El que te canta El cumpleaños Pero no te culpo Así que vas a rehacer Tu vida Lo único que quiero Que tú seas Es que yo no puedo Rehacer la mía Dime si recuerdas El primer viaje Que hicimos Y si lo recuerdas Dime si a tu mente Aún sientes lo mismo Y si no quiere decir Que nos perdimos Pero yo sé Que adentro Tu río Todavía sigue vivo El sentimiento Que el primer día Nos unió Yo sé que adentro Se te muere el corazón Una vez Dime que no A ver Dime que no Así era que te quería ver Dime Pero mi amor ¿Cómo que mi amor? Yo le estoy en el corazón ¿Hasta cuándo siempre con lo mismo? Le estoy enseñando Le estás enseñando Sí No es secreto Perdóname por no decirte Que no soy perfecto Ahora que estás sola Dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte Todos mis defectos Ahora que estás sola Dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te diste cuenta Fue resultar o falsas Todas sus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban La que sirvió rogarte Para que te quedaras Pero cuerdas Pero cuerdas de todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Nadie se abrazan De todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar Y apuesto a lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Aunque tu amiga amar Suplice valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie se abraza De todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Pero que es lo que vamos a hacer Te vas a extrañar Te pasó lo que quieras Y vas a buscarme Y vas a llorar Porque tu a mi jamás Suplice valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Oye Te vas a extrañar Te pasó lo que quieras Y vas a buscarme Y vas a llorar Porque tu a mi jamás Suplice valorarme Yo sé que nadie Quiere lo que yo te hacía Porque en esas cositas Del amor Yo tengo una maestría Pero fue un error Entregar mi corazón ¿A quien no lo merecía? ¿A quien no lo merecía? Oye Corazón A través de esta canción Solo quería que supieras Como me siento Era solo eso Solo eso Pero que aquí es lo que vamos a hacer Sé que nada pasará Si mañana Si mañana no me ves Y tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro Ni tu centro de atención Ni tu centro de atención Y tengo que asimilar Que si es tuve Ya no estoy Dentro de tu corazón Te haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Que me diga en la ciudad Por tu desaparición Y tengo que asimilar Que si es tuve Ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Pero que qué es lo que vamos a hacer Sé que nada pasará Si mañana no me ves Tendré que disimular Que si tú me siento bien Sé que nada pasará Si mañana no me ves Tendré que disimular Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza ¡Oh! Oh, oh, oh